La profecía bíblica Estaba anunciando que todo eso acontecería. Y veréis qué relación tiene todo, una vez más, con el tiempo del fin. La profecía bíblica Hoy vamos a tener las noticias de actualidad en relación con la profecía, pero dejando quizás la noticia que ha sido más preponderante durante toda esta semana. Porque de esa noticia vamos a tener una conferencia especialmente dedicada a ella. Si Dios quiere la vamos a tener mañana. Lo que ha sucedido precisamente en París. Dejando de lado esto, vais a ver que el contenido de noticias ha sido tan denso que una vez más tendremos que ir deprisa pasando las noticias para que podamos llegar a hacer un rápido resumen de todo ello. Como es habitual, primero empezamos por el tema la creación de Dios. La Tierra tuvo agua desde su formación, según un nuevo estudio. Los científicos han tratado siempre de determinar si el agua estaba presente desde su formación o llegó más tarde con un cometa o meteorito. El hallazgo de las rocas más primitivas que se han hallado en la superficie de la Tierra ha ayudado a desvelar el misterio. El agua, dicen que estaba desde un inicio. Es curioso que la ciencia ahora demuestre algo que el texto bíblico escrito por Moisés hace tantísimos años nos estaba diciendo en un principio que había el cielo y la Tierra y cuando Dios empieza la creación separa el agua de arriba del agua de abajo. Señal de que ya estaba allí. Porque así creó Dios la Tierra. Bueno, gracias a Dios que la ciencia algunas veces acierta de modos son bien claros, aunque a veces ya sabemos que va por otros fueros. Pero eso pasa si se desprecia el texto bíblico, se buscan especulaciones, teorías, algunas veces la aciertan. Otra profecía que hemos tratado durante también muchísimas conferencias es la de un texto bíblico que nos dice más no se unirán. Y es ese texto que aparece en la profecía de Daniel 2. En esos versículos finales cuando nos habla de lo que sería Europa y cómo cuando pareciera que todo estaría tan bien trabajado para esa unión no todo sería así. Mirad este artículo, Europa on fire, en fuego de hecho, donde nos habla no sólo de ese tema que venimos tratando ya desde hace tantísimo tiempo que es Cataluña respecto a su situación con España, de ese independentismo, sino que eso es algo que trasciende las fronteras del Estado español. Aquí tenéis todo un listado de distintos países donde hay situaciones que tienen que ver precisamente también con ese más no se unirán. Islandia, Reino Unido, Holanda, Francia, Portugal, Rumanía, Polonia, Hungría, Austria, Suiza, España, Grecia, Alemania, Italia, Dinamarca, Finlandia, Suecia. Todos por distintos motivos. Pero todos con un frente común. Peligra la Unión Europea. Y Croacia, que me lo dejaba. Pero ha habido alguien que ha destacado también esta semana. Y tiene que ver con la situación en Inglaterra. Draghi y Tusk avisan de que será difícil pactar con Londres. El jefe del Banco Central Europeo deja claro que la moneda única de la Unión Europea es el euro. Y ya veis que aquí nos habla de las claves del pulso entre Reino Unido y la Unión Europea. Porque James Cameron ya deja vislumbrar que no va a ser fácil que mantengan esa postura con la Unión Europea que tienen en la actualidad. Una vez más, más no se unirán. Apartado para crisis. El tema que ya no puede faltar nunca en una conferencia de noticias, ya lo veis. El bloque anti-austeridad hace dimitir al gobierno de Portugal. Ha sido el mandato más corto prácticamente de su historia. Dos semanas. Y han dimitido. ¿Por qué? Evidentemente, esas crisis llegan a afectar a los gobiernos hasta el punto en que todo esto acontece. Ya no voy a hablar de lo que pueda haber por detrás. Pero, evidentemente, la crisis es algo que está tambaleando gobiernos. ¿Cómo no? Algo que también suena extraño. Un país como México, que cada vez va de mal en peor. La fortuna de Carlos Slim supera la de todos los mexicanos juntos. Y eso que dicen que está ganando menos de lo previsto que empieza a entrar en crisis. Pero, aún y así, él solo tiene más dinero que todos los mexicanos juntos. Qué bien repartida está la cuestión económica en este mundo. La huelga general en Grecia se vuelve violenta. El gobierno de Tsipras hace poco que ha vencido y ya tiene problemas con huelgas generales. Hasta el punto en que también se convierten en violentas. En el tercer trimestre de 2015, la demanda mundial de oro creció un 8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Hasta alcanzar 1.120,9 toneladas. Se trata de la cifra más alta registrada en los últimos dos años, según el informe del Consejo Mundial del Oro. ¿Y por qué? Pues, evidentemente, a alguien le interesa ir al patrón oro, a buscar el oro, en definitiva. Porque ven que toda la economía se está tambaleando. ¿Y cuál va a ser el recurso que siempre queda durante toda la historia? El oro, por encima de cualquier moneda. Y hay no solo personas a nivel individual que están adquiriendo el oro, sino también naciones. Y pensar que España se lo sacó de encima porque decían que ya no servía prácticamente para nada. Es curioso. Japón entra en recesión en el tercer trimestre tras caer su PIB en un 0,2%. Una vez más, Japón no da muestras, buenos indicios de que la economía les vaya bien. Y de crisis podríamos estar mostrando muchas más noticias. Creo que con estas, por estas semanas, es más que suficiente. Y la profecía nos lo decía, que al fin del tiempo habría crisis. En todos los sentidos. El apartado para Cataluña, una vez más, donde nos habla de más no se unirán. El Parlamento de Cataluña aprueba el inicio del proceso de independencia. Pero eso, que ya también vimos, resulta que tiene que ver a alguien que está relacionado con el clero español, que es el obispo de Getafe, que dice, advierte que negar unilateralmente la soberanía de España es moralmente inaceptable. El obispo de Getafe, el señor Joaquín María López de Andújar, ha escrito con fecha de ayer una carta titulada ante la amenaza secesionista en Cataluña. En esta, el prelado asegura que poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, sería moralmente inaceptable. Asimismo, Monseñor López de Andújar invita a todos los miembros de la Iglesia a elevar oraciones a Dios a favor de la convivencia pacífica y la mayor solidaridad entre los pueblos de España, por caminos de un diálogo honesto y generoso, salvaguardando los bienes comunes y reconociendo los derechos propios de los diferentes pueblos integrados en la unidad histórica y cultural que llamamos España. Una vez más, vemos como parte de la Iglesia es contraria a la secesión de Cataluña, de España, y es la Iglesia del bando español, mientras que la Iglesia del bando catalán suele apoyar todo lo contrario. Cuesta entender que gente que cree teóricamente en lo mismo y tome estas partidas tan marcadas al respecto, hacia un lado o hacia otro. ¿Qué es lo que generan con esto? Pues, evidentemente, más confrontación. En fin, qué cosas tan curiosas tiene la vida, y los temas religiosos en este caso, que dicen que no se ponen en política, menos mal. Los 21 altos cargos del Gobierno y el Parlamento, señalados por el Ejecutivo en el recurso ante el Tribunal Constitucional, ya sabéis que han sido declarados como personas candidatas a recibir sanciones, por supuesto, por ese proceso independentista. Y ante estas amenazas, el Gobierno mantendrá la voluntad del Parlamento, pese a la suspensión del Constitucional. Seguirán adelante, pase lo que pase. Y aunque no hay presidente aún en Cataluña, porque hay discrepancias entre los dos partidos políticos, que teóricamente iban a terminar de dar el golpe de gracia a favor del independentismo, el proceso está en esa situación. Una vez más, seguiremos teniendo tema para saber cuánto tiempo más. Dos profecías que, sin duda, hemos tratado a lo largo, prácticamente, del inicio de estas conferencias, corría el año 2006, cuando hablábamos sobre Siria y cuando hablábamos sobre Medio Oriente. Cómo los profetas estuvieron escribiendo hace tantísimos años atrás, como 2.600 años, todo lo que ahora está aconteciendo. Y la gente que no se lo cree, pues que paren atento el oído, porque se van a llevar sorpresas. Mirad este artículo. Es uno que realmente no tiene desperdicio. Ya no hay duda, Estados Unidos se prepara para una guerra mundial. El analista Patrick Martin, que asistió a una serie de recientes sesiones en el Congreso de Estados Unidos, advierte que la inteligencia militar de Estados Unidos está involucrada en preparativos sistemáticos para una tercera guerra mundial. Según el experto, el Pentágono estima que un conflicto militar con China, Rusia o ambos países es inevitable y que esta perspectiva se ha convertido en la fuerza motriz de la planificación táctica y estratégica norteamericana. Las tres sesiones que tuvieron lugar el pasado martes 3 de noviembre en el Congreso de Estados Unidos demuestran que el Servicio de Inteligencia Militar estadounidense está abordando los preparativos para la Tercera Guerra Mundial. Por la mañana, el Comité de Servicios Armados del Senado sostuvo una larga sesión sobre guerra cibernética. Por la tarde, un subcomité del Comité de Servicios Armados de la Cámara discutió el tamaño actual y el despliegue de la flota de portaaviones norteamericanos, mientras que otro subcomité del mismo panel discutió la modernización de las armas nucleares estadounidenses. Según Martin, en ninguna de estas reuniones se abordaron las implicaciones generales que tendría un enfrentamiento. Ninguna de las audiencias discutió las amplias implicaciones que podrían tener los preparativos de Estados Unidos para una guerra o lo que significaría una gran guerra entre potencias nucleares para la supervivencia de la especie humana o incluso para la vida en nuestro planeta. Por contra, estas sesiones fueron ejemplos de lo que podríamos calificar como un proceso en curso para convertir la preparación de la Tercera Guerra Mundial en algo rutinario. En otras palabras, parece que los preparativos para una guerra mundial usando armas cibernéticas, portaaviones, bombarderos, misiles y toda una gran variedad de armamento han estado en marcha durante un periodo prolongado de tiempo. Estas reuniones no eran en respuesta a los recientes acontecimientos ya sea en el mar meridional de China, Ucrania, Siria o en cualquier otro lugar. No se hacían en respuesta a acontecimientos recientes. En estas reuniones se dio por sentado que Estados Unidos afrontará un conflicto bélico contra China, Rusia o ambos países y tanto el testimonio de los testigos como las preguntas de los senadores y representantes demócratas y republicanos por igual estaban centrados en los mejores métodos para vencer en esa guerra. Martin sigue hablando sobre lo que presenció en estas sesiones en el Congreso. Cada sesión presuponía un enfrentamiento importante de Estados Unidos con otra gran potencia, a veces una potencia sin nombre, a veces nombrando explícitamente a China o Rusia dentro de un plazo relativamente corto de años más que de décadas. por tanto que muy probablemente en poco tiempo ese conflicto entre Estados Unidos China y Rusia se va a desatar y curiosamente es lo que nos decían las profecías de Daniel 11, eso es lo que va a acontecer y que venimos diciendo desde hace tantísimos años y cuando yo ya de pequeño leía los libros de los pioneros adventistas como ellos interpretaban la profecía que eso ocurriría y eran los años 1800 es impresionante ver como ahora tenemos la profecía delante de nuestro a punto de cumplirse y aún hay personas que ahora espiritualizan la profecía dejando de lado la parte literal tan clara que tiene ¿por qué? si desconocemos los acontecimientos tal como estaban profetizados no sabremos en qué momento de la historia vivimos porque resulta que eso es lo que va a acontecer justo antes del regreso de Cristo cuán cerca estamos y aún muchos divagando y no sé a qué juegan en verdad y algunos se dicen cristianos uno de los puntos más significativos de las revelaciones de Martin lo encontramos en referencia a cómo se trató la amenaza del terrorismo en estas sesiones uno podría pensar que la sempiterna lucha contra el terrorismo sería un elemento central de los debates pero Martin nos revela que en realidad el terrorismo no les importaba demasiado a los senadores y representantes quizás porque saben cuál es la naturaleza real de ese terrorismo mirad la fotografía conocéis a John McCain ¿no? ya veis cómo está rodeado de ciertas personas así nos lo narra Martin el peligro del terrorismo promocionado sin cesar en los medios de comunicación para provocar un efecto sobre la opinión pública fue minimizado y hasta cierto punto ignorado y descontado en un determinado momento de la audiencia del senado sobre la guerra cibernética en respuesta a una pregunta directa de la demócrata Jane Shashin de New Hampshire los testigos del panel declararon unánimemente que su mayor preocupación eran las naciones estado y no los terroristas muy significativo ¿no? la guerra global contra el terrorismo con la que tanto nos bombardean se revela así como una excusa para realizar la guerra contra otros estados uno de los participantes Peter W. Sanger tituló su presentación las lecciones de la tercera guerra mundial y expuso buques de guerra de Estados Unidos y China combaten en alta mar disparando de todo desde cañones hasta misiles de crucero y láseres sigilosos cazas de combate rusos y estadounidenses luchan en el aire auxiliados por drones robóticos hackers de Shanghai y Silicon Valley combaten en campos de juego digitales luchas en el espacio exterior deciden quién gana en la tierra son fragmentos de una novela o quizás lo que sucederá en el mundo real dentro de poco tiempo ambas cosas sobre el posicionamiento político de ambos bandos de la cámara Patrick Martin revela la triste realidad de la democracia actual al contrario de la versión mediática que nos presenta que en Washington las facciones políticas están profundamente divididas y poseen perspectivas políticas completamente opuestas lo cierto es que tanto republicanos como demócratas alcanzaron un acuerdo sobre la cuestión fundamental la preparación de una nueva guerra mundial imperialista y allí se quiere meter Ben Carson el presidente que quiere ser presidente mejor dicho adventista cuando hay todos estos berenjenales ¿me entendéis la expresión? todos estos líos y entramados entre unos y otros que en el fondo están de acuerdo para conseguir algo y algo que precisamente de pacífico tiene muy poco ¿qué va a hacer si llega al poder? finalmente el analista concluye que esta crisis tiene dos componentes principales el poder económico cada vez menor de Estados Unidos en comparación con sus principales rivales y las contradicciones internas de la sociedad estadounidense con una profunda alienación de la clase obrera y en particular de los jóvenes en fin y el artículo va continuando pero creo que ya es suficiente para que nos demos cuenta que realmente esto se avecina y aquí aparece algún otro artículo que tiene que ver con esas frases de Rusia y China están desafiando al orden mundial que ya comentamos también en las conferencias en fin que lo miremos por donde lo miremos esto se plantea ya como una realidad para de aquí muy poco tiempo y lo peor es que aún muchos no se dan cuenta que ya ha empezado la tercera guerra mundial y que el papa no para de decirlo y ya lo vamos a tratar una vez más cuando presentemos la conferencia sobre el atentado en París y tantas veces hemos mostrado que esto ya estaba escrito en una carta entre dos grandes masones luciferanos en los años 1871 una agenda de tres guerras mundiales que todas coinciden a la perfección con lo que aconteció y con lo que está pasando ahora como tercera y aún hay algunos que lo niegan increíble reporte de Siria Israel atacó Damasco una vez más los textos bíblicos delante nuestro para variar pero mirad esta noticia al menos 43 muertos en un doble atentado suicida en un feudo de Hezbollah en Beirut 43 muertos fue una masacre los medios de comunicación lo dijeron un poco pero aquí se acabó todo mañana si Dios quiere cuando tengamos la conferencia dedicada exclusivamente al atentado en París veremos qué gran diferencia entre tratar una noticia y tratar otra y hablaremos de ello el por qué porque hay cosas que dan mucha pena y mucha vergüenza Rusia reconoce que el siniestro del Airbus ruso en Egipto fue un atentado terrorista finalmente dicen que sí que explotó como si fuera TNT y ahora el gobierno ruso ofrece 50 millones de dólares de recompensa a quien ofrezca información sobre los autores esto no va a acabar así dicen irán a por quien sea y dándonos cuenta de que todo esto era profecía en Apocalipsis también se hablaba de un detalle interesante arrancan en la India los ejercicios militares conjuntos con Rusia Indra 2015 los ejércitos ruso-indio han iniciado un entrenamiento conjunto para mejorar sus capacidades en la lucha contra el terrorismo mirad como con la lucha contra el terrorismo se está uniendo bandos y interesante ver como Rusia y la India juntos y ya sabemos que además quien está con Rusia China y cuando vemos los textos en Apocalipsis nos habla de un ejército de 200 millones que al fin del tiempo va a tener cabida plena en la profecía quienes van a ser y que van a atacar al otro bando pues ya los podéis ir imaginando textos escritos hace 2000 años y que ahora en las noticias vemos que todo está a punto de cumplirse y aún hay personas que creen que la Biblia es mentira madre mía ciencia y tecnología nos lo decía el texto bíblico también en Daniel habría un aumento de la ciencia en el tiempo del fin y tantas veces hemos de decir que quiere decir del conocimiento profético la verdadera ciencia pero también de la ciencia como todo el mundo conoce y así está siendo hemos hablado de Nikola Tesla en algunas de las conferencias dedicadas a puertas dimensionales y una vez más no deja de sorprender capacidades supernaturales Nikola Tesla predijo la aparición del smartphone en una entrevista que Nikola Tesla concedió hace casi un siglo el famoso científico describió un dispositivo muy parecido a los actuales teléfonos inteligentes parece que el físico ya conocía de antemano los futuros avances tecnológicos y vaya que si los conocía ya estuvimos mostrando el por qué como alguien le mostraba a él y decían que eran seres de otros mundos lo que después él terminaba inventando ángeles caídos dando el conocimiento científico a alguien que estaba vinculado precisamente a esas cosas del lado oscuro el ingeniero Nikola Tesla 1856 a 1943 ese fue el periodo de su vida es mundialmente conocido por crear dispositivos que funcionan con corriente alterna sistemas multifase y un motor que permitieron grandes avances industriales de hecho su apellido da nombre a las empresas Tesla Motors y Tesla Energy de Elon Musk la revista Time ha publicado fragmentos de una entrevista que Tesla ofreció a John B. Kennedy en 1926 en la que el científico predijo con sorprendente exactitud la invención del smartphone así Nikola Tesla declaró que cuando la tecnología inalámbrica de la telefonía y la televisión alcancen su perfección la tierra se volverá un enorme cerebro y podremos comunicarnos al instante sin importar la distancia mediante unos dispositivos increíblemente sencillos que llevaremos en el bolsillo más claro no se puede ser impresionante pues bien si no sabéis de qué valor de Nikola Tesla entrad en nuestra web oficial del gran engaño y veréis en uno de los temas de puertas dimensionales cómo estuvimos tratando sobre este personaje y también su vinculación con el tema ovni interesantísimo por supuesto sigamos con las noticias referentes a todo lo de ciencia una nueva maravilla la caja torácica de un hombre diseñada con una impresora 3D y todo huesos de titanio es impresionante mirad el vídeo donde nos van a contar un poco todo esto un tumor destroza esa parte y ahora con las impresoras 3D se puede reparar y además a precios relativamente económicos Estados Unidos realiza el trasplante de cara más completo a un bombero desfigurado esto también es impresionante el bombero necesitaba tejidos en el rostro el cráneo y parte del cuello la intervención que se realizó en agosto y duró 26 horas fue posible gracias a los tejidos de un joven donante que murió de un accidente de bicicleta durante este año y si Hollywood ya nos hablaba de esto hace unos años en películas ya estamos viendo que ahora es una realidad vamos a ver también ahora el vídeo de cómo se hace ese trasplante no todas las imágenes evidentemente pero un resumen realmente impresionante desde luego una persona sin rostro y ahora con uno nuevo cuando uno se plantea también esa situación no sólo para él psicológicamente sino para sus propios hijos en este caso es algo difícil de imaginar pero la ciencia está avanzando y ya veis hasta qué punto están impresionantes pero si algo os va a impresionar es lo que ahora vais a ver hemos estado hablando muchas veces del control mental MK Ultra de tantas cosas más y algunas personas dicen que esto son estupideces que no puede ser que es una fantasía hemos estado tratando sobre el proyecto Bluebeam hologramas en el cielo que además podían y para eso estaban trabajando ya transmitir a través de una serie de ondas a tu cerebro personalmente sin que los demás oigan nada voces como si fueras un esquizofrénico oyendo voces y tú vas a relacionar algo que aparece en el cielo que te da un mensaje directamente para ti pero pueden ser más cosas pues algunos de esto lo ridiculizaban pues estad atentos a este vídeo donde sólo una extracción de él nos va a dar muestras inequívocas que esto no es ninguna tontería y veremos cómo termina siendo usado voces al cráneo un dispositivo usado en directo en un lugar público en una biblioteca vamos a verlo se puede manipular una mente desde luego si con todo este mecanismo llegamos a entender que se puede penetrar en nuestros cerebros para hacernos oír mensajes palabras ahora quizás entenderemos lo fácil que lo tienen los demonios también al igual que los ángeles de Dios para transmitirnos pensamientos a nuestra mente sin que nadie oiga nada pero aquí está la tecnología que hace posible lo mismo sin haber ángeles en este caso por en medio pero una vez más es para pensar cómo va a ser usado esto impresionante pues cuántas cosas no van a acontecer hasta el fin de los tiempos que nos seguirán sorprendiendo y que podrán poner a muchos en entredicho lo que realmente llegan a creer porque imaginaos que alguien está utilizando un aparato así para haceros oír voces aunque sea de noche de día en cualquier momento y que os estén transmitiendo mensajes contrarios a lo que creéis o que os impulsen a hacer algo que no corresponde y creáis que es un mensaje divino ¿os dais cuenta de la magnitud de esto? realmente terrible pero bien si se pone de moda ya solo faltaba esto hasta qué punto puede utilizarse todo esto en campo también como lo que hemos visto en cuestión musical una pareja bailando sin música aparente porque nadie la va a escuchar solo ellos en fin pues dejamos ahora de lado la ciencia y tecnología para darnos que pensar también en lo que sucede acontece en Latinoamérica Evo asegura que casi todo el mundo apoya a Bolivia y es interesante tiene un encuentro precisamente yendo a Alemania con Angela Merkel y mirad qué llega a decir evaluando la solidaridad que genera la demanda boliviana en Europa el presidente Morales relató que el mundo está informado sobre una injusticia de tantos años agregando quiero comentarles hermanas y hermanos que en esta reunión que tuve con la hermana Merkel bueno esto ya sorprende porque teóricamente las políticas de uno y de otro no tienen nada que ver pero bueno le llama hermana Merkel que me recomendó que nos recomendó sería importante que el Papa el hermano Papa Francisco intervenga en la solución entre Chile y Bolivia asegura el gobernante pues sabéis es una de esas noticias que pasa casi desapercibida y que nos está dando una vislumbre de lo que hay detrás que esto sí que es impresionante cómo puede ser personas tan antagónicas tan contrarias en conceptos políticos uno que parece mucho de izquierdas y el otro mucho de derechas pero que ya hemos visto la vinculación que tienen con el papado ambos y evidentemente la frase de Merkel aconsejándolo así ya está todo dicho el Papa tiene que ser la solución también entre Chile y Bolivia es la solución a todo el mundo y lo acepta Merkel y lo acepta este señor el presidente Evo Morales aún no nos damos cuenta de qué pantomimas hay entre los gobernantes también sujetos al Vaticano qué poder llega a tener el Vaticano qué poder y otro aspecto que tiene que ver con la profecía de los últimos tiempos Jesús dijo que como en los días de Noé como en los días de Sodoma y Gomorra iba a ser la venida del hijo del hombre una situación parecida y que tiene que ver mucho también no sólo con desgracias por supuesto ni con maldades de corrupciones a nivel monetario y otras cosas no no también de cuestiones morales aceptación homosexual crece en todos los grupos cristianos de Estados Unidos unos 35.000 estadounidenses fueron entrevistados en este estudio exhaustivo que también mostró una disminución de la fe en Dios como un todo interesante Estados Unidos un partido perdón una nación tan vinculada al protestantismo durante desde su inicio prácticamente y resulta que ahora están perdiendo la fe en Dios cada vez hay menos creyentes aunque sigue habiendo muchos evidentemente pero interesante ver también como cada vez los cristianos están de acuerdo con la homosexualidad no es algo ya contrario a sus creencias mirad esta noticia también despiden a dos maestras por negarse a llamar niño a una niña de acuerdo con ambas la dirección de la escuela las despidió porque no aceptaban la imposición de la agenda transgénero Katy es una pequeña ciudad en las afueras de Houston donde el alcalde Annis Parker que es lesbiana ha atacado abiertamente a las iglesias ya sabéis que fue la señora que pidió que los predicadores antes de poder subir al púlpito y poder predicar pasaran por escrito lo que iban a decir sea un control absoluto pues bien estas dos maestras dicen que hay una criatura de seis años un niño hijo de una pareja gay también homosexuales que de repente ya lleva unos meses en la escuela y le dicen ahora ya no es niño será niña y el niño mismo llegaba a un punto en que ya unas veces expresaba como niño otras como niña ya no sabía qué decir y estas profesoras se negaron a que todo esto fuera así para que ellos ellas también dijeran pues vale ahora le decimos niña siendo un niño y bueno fueron expulsadas se ha recurrido se ha buscado se han buscado a unos abogados que siempre tienen en su currículum tratar de temas controvertidos como esto que han salido bien parados en lo que han hecho hasta ahora y una de las profesoras dice mi hijo también asiste a esta escuela y yo como madre no estoy de acuerdo también en que vivan con todo esto os estáis dando cuenta hasta qué punto se está llegando para que los padres verdaderamente cristianos que aceptan la palabra de Dios tal cual y que saben lo que hay detrás de todas estas cosas con qué problemas se van a encontrar educando a sus hijos ahora y aún hay personas que quieren tener hijos no sabiendo que Cristo está pronto a volver muy pronto y lo difícil que va a ser educar a un niño en la palabra de Dios sin desviarse pues sí muy difícil va a ser Elena White la profetisa ya lo advertía en los últimos tiempos no tengáis hijos no para que se acabe la raza no porque se acabe el mundo así sino porque va a ser hijos que podéis crear para que se vayan precisamente no a la salvación y a quién le gusta eso pensando en un hijo pues bien mirad también esto Barack Obama es tapa de una revista gay se trata de la publicación Out que lo eligió como portada de su último número y ya sabéis que es el primer mandatario el presidente de la nación de Estados Unidos que públicamente se muestra a favor de toda esta cuestión y además se ha ofrecido directamente para aparecer en esa portada y en un artículo en definitiva donde él apoya toda esta cuestión en fin las profecías se tienen que ir cumpliendo y evidentemente esto forma parte de lo mismo insólito lanzan Queen James la primera Biblia gay ya sabéis que hay la versión en inglés más conocida de la Biblia es la King James el Rey Jaime en este caso es la Queen James la Reina en fin por tanto una vez más vemos que se intentan ir poniendo al conocimiento público Biblias que hagan referencia nula al tema de la homosexualidad se cambien cosas para que no diga lo que siempre ha dicho el texto y bien y cuando se analizan las cuestiones se ven fatalmente plasmados en esas manipulaciones de los escritos lo curioso en este caso es que incluso no aparece nadie detrás de toda esta cuestión como los editores en concreto ¿qué hay detrás de todo esto? ¿quién lo está moviendo? ya sabéis que hay toda una agenda a nivel mundial muy bien sufragada económicamente también desde hace años para que toda esta cuestión llegue a ser ampliamente aceptada en todo el mundo y ya hemos hablado de quiénes eran los que estaban detrás a quién les interesaba por eso los medios de comunicación no paran de bombardearlo mediáticamente tanto no sólo en cuestiones informativas sino en cuestiones cinematográficas sean televisión sean cine sea películas sean series sean libros sea tantísima cosa sean educaciones en las escuelas incluso de niños muy pequeños pues era de esperar estamos en los últimos tiempos y la profecía se iba a cumplir y ya lo estamos viendo lástima que muchas personas no saben lo que hay detrás de todo esto y si dices algo referente a este tema vas a ser tildado de un fanático religioso extremista zumbado total que estás fuera de sí que estás desfasado en el tiempo que eres un retrógrado y tantos adjetivos más que se os ocurran nuestro deber sigue siendo decir la verdad para que las personas reaccionen y puedan prepararse para estar ante la presencia de Dios que brevemente va a aparecer en escena en pocos años y ante él no tendremos excusas todo lo que hagamos mal debemos cambiarlo ahora porque si no estamos en comunión con él no podemos estar con el dador de la vida porque nosotros mismos nos desconectamos solo hay dos señores se sirve a Dios o no se sirve a Dios y se sirve a su enemigo que su enemigo es el mismo que el nuestro aunque tantas veces parece ser que nos guste más el enemigo que nuestro creador el que de verdad nos quiere por supuesto hemos de hablar también que cuando debemos cambiar cosas las debemos cambiar todos no solo es cuestión de un tema en concreto porque cuántas cosas no debemos cambiar cada uno de nosotros Jesús Jesús nos lo dijo sed pues vosotros perfectos como mi padre que está en los cielos es perfecto y a eso debemos aspirar con la ayuda de Dios podemos solos imposible y si no nos da la gana de cambiar evidentemente entonces sí que vamos listos apartado para las desgracias que también ocurren cada semana y cada vez más por todos lados varios muertos tras descarrilar un tren de alta velocidad cerca de Estrasburgo fue el mismo día en que acontecía algo el atentado en París en este caso dijeron no tiene nada que ver estaba en periodo de pruebas 10 personas murieron descarrelo por exceso de velocidad se cayó además del puente abajo al río también es el como justo en ese lugar y aquí vemos instantáneas de esta desgracia y todo esto también estábamos avisados la profetisa llegó a escribir en esos tiempos en que la gente como mucho tenía alguna bicicleta de esas extrañas de esa época y empezaban a salir los primeros automóviles que ya sabéis a qué velocidad iban pobrecitos ella nos hablaba de los grandes desastres en las vías de comunicación para pasar distancias pues bien todo esto lo estamos teniendo delante lluvias e inundaciones al menos 74 muertos y miles de evacuados en la india y rilanca por las lluvias torrenciales no son pocos son muchos tornados estados unidos tornados masivos causan fuga de gas en una fábrica en texas terremoto bueno terremotos tendríamos que decir en plural en chile cada día terremotos como hacen bien las construcciones pensando en lo que tienen allí suceden menos desgracias de lo que podía llegar a pasar en otros lugares pero de seguir así va a llegar a un punto en que no habrá edificios que aguanten y la profecía también habla de ello y además ya sabes que chile corre el peligro de tener tsunamis bueno pues ha habido otro también al menos dos muertos y cuatro heridos en un terremoto de magnitud 6,8 registrado en Grecia es continuo esto ya no lo para nadie y Jesús lo profetizó ciclón también estuvimos hablando de uno sorprendente porque pasaba en la zona del Yemen pues resulta que ya no es uno ahora segunda gran tormenta avanza a toda velocidad hacia Yemen en una semana que está pasando si no lo supiéramos madre mía pues tantas veces se culpa el cambio climático por estas cuestiones y ciertamente algo está pasando en el clima en la atmósfera en la tierra que todo está cambiando es por las causas que nos dice el papa y que nos dicen una parte de científicos que tiene que ver precisamente con esa encíclica que el papa sacó a la luz titulada laudato si alabado seas y que curiosamente está instaurando en todas partes y que va a empezar el día 30 de este mes de noviembre en París la cumbre tan emblemática donde se esperan que se tomen medidas drásticas ya porque todo está cambiando impresionantemente lástima que no nos dicen lo que hay detrás si queréis saberlo mirad las temáticas seis en concreto seis conferencias dedicadas a laudato si donde analizamos esa encíclica del papa los datos que daba si eran ciertos si no eran ciertos y tantas cosas más la manipulación que hay detrás de todo ello como nos llevan a buscar una ley en las naciones en la cual se va a imponer el domingo como día de reposo y solución prácticamente para todo claro eso sí contrario totalmente a la ley de dios por supuesto bueno pues el calentamiento global cubrirá la tierra con un manto de niebla y humo ya veis que continuamente están saliendo noticias cada semana prácticamente a diario en el cual se da esto como una certeza y absoluta la subida de las temperaturas hará que aumente el aire contaminado en las ciudades y provocará otros fenómenos perjudiciales en la atmósfera relacionados con el uso de aerosoles según un artículo publicado en la revista natural climate change y cuando nos habla de todas estas desgracias mirad ahora este artículo que la verdad es que tampoco tiene desperdicio un debate que aún no se incluye en la agenda política cambio climático en medio oriente consecuencias locales y globales y queréis saber qué nos dice mirad un poco el ritmo enloquecedor de los acontecimientos en el oriente medio hace que sea cada vez más difícil de entender lo que está sucediendo también oculta los cambios a largo plazo que están teniendo efectos importantes en la vida del día a día y veis la fotografía que nos muestra esa tormenta de arena que ya estuvimos tratando también en conferencia el cambio climático es quizás el más importante ya no es sólo una cuestión teórica para los interesados en el futuro del medio ambiente de hecho se convierte en un asunto de importancia estratégica importante e inmediato el cambio climático fue uno de los factores que explican el inicio de la guerra en Siria y es una de las causas de la gran migración de personas procedentes de oriente medio y áfrica a europa o sea que la guerra de Siria se inició por el cambio climático porque pues aquí nos dicen que las temperaturas subieron tanto que costaba mucho vivir allí dormir por las noches la gente salía a la calle para intentar dormir y que todo esto es el inicio de la guerra en Siria ahora resulta que el cambio climático también es lo que nos lleva a las guerras mirad como está coincidiendo con lo que decía laudato si la encíclica del papa y dicen que como además esta gente se va de Siria deja de trabajar las tierras y que acontece pues que la arena gana terreno y esas tormentas de arena van hacia Israel y hacen estragos madre mía que forma de buscar la culpa a todo asignada al cambio climático y el papa se debe estar frotando las manos viendo como por todas partes hay gente que está apoyando todas estas cuestiones y que pocos examinan la realidad de lo que hay detrás que pocos pero en fin ya sabéis que si no se dicen las cosas la gente no lo va a saber por eso en nuestros programas estamos llevando la contraria por desgracia a tantos medios de comunicación tantas opiniones que se vierten públicamente porque no podemos estar de acuerdo para nada cuando sabemos toda la manipulación que hay detrás de las cosas ya va siendo hora que despertemos y que nos dejen de engañar pero ya sabemos que eso va a acontecer hasta el fin y la mayor parte de la población se va a tragar esas cuestiones y no solo eso sino que además irán contra los pocos impresentables entre comillas que dicen lo contrario a lo que todo el mundo está diciendo dirigido por el papa por supuesto Estados Unidos anuncia el inicio de la carrera mundial por los recursos del ártico estuvimos tratando también en ello en anteriores conferencias básicamente en las del inicio de nuestras temáticas en el año 2006 después en las de laudato sí y ahora hemos de añadir esta noticia que sigue dándonos la razón sí la carrera mundial por las riquezas del ártico ya está en marcha y es de especial interés para los militares opina el secretario de estado estadounidense John Kerry asegurando que Washington vigilará mirad a quién atentamente a China y a Rusia y adaptará su estrategia de seguridad nacional mirad qué nos va diciendo el artículo nuestra futura estrategia de seguridad nacional también se verá afectada por lo que está pasando en el ártico el derretimiento del casquete polar abre rutas marítimas que antes no existían ha declarado John Kerry en el marco de una reunión con estudiantes en la ciudad de Norfolk en Virginia el potencial de una carrera global para explotar los recursos de la región ya existe añadió en los últimos años Rusia ha comenzado un desarrollo económico activo de sus territorios septentrionales que incluye la extracción de hidrocarburos así como el desarrollo de la ruta marítima del norte que se está convirtiendo en una alternativa a las rutas tradicionales entre Europa y Asia todo el mundo sabe que Rusia ya ha plantado su bandera en el lecho del océano glacial ártico otros países también están allí China y otros con sus naves elaborando mapas de explotación de los recursos petróleo gas natural y pesca dijo Kerry y otros minerales preciosos pues esto que mostramos ya hace años diciendo que el cambio climático en ese lugar era para esto y que estaba siendo provocado resulta que al final el tiempo da la razón y confirma lo que ya habíamos dicho que esta gente trabajaba para conseguir una vez más nos engañan para ellos sacar beneficio de lugares donde antes era imposible y es cambio climático que curioso pero habéis visto a quien cita John Kerry si él es de Estados Unidos cita como rivales en todo esto a quien China y Rusia una vez más y algunos aún dicen que las profecías son tonterías las verdaderas las bíblicas y bien interpretadas por supuesto Francia restablece los controles fronterizos con 30.000 policías ¿por qué? París deja Schengen en suspenso durante un mes por la cumbre del clima ya sabéis eso de que podemos circular por toda Europa libremente y todo esto y todo esto aconteció mirad que día el 13 de noviembre justo el día en el cual por la noche sobre las 11 de la noche hubo los atentados en París ellos por la cuestión de la cumbre del clima en París ya hacían estos controles fronterizos y van y les sucede el atentado pues ya lo sabéis del 30 de noviembre al 11 de diciembre tendremos faena faena en seguir todo lo que estas personas dirigentes de las naciones y el Papa podrá tratar en ese lugar y veremos a qué conclusiones nos llevan aunque ya nos las estamos oliendo ¿verdad? pues bien apartado dentro del cambio climático también para jesuitas Networking for Justice una alianza por un mundo más justo y sostenible Loyola acogerá un encuentro para promover el trabajo en red del sector social de la compañía de Jesús a nivel mundial resulta que es la compañía de Jesús que hace un encuentro que lo han denominado así del 16 al 20 de noviembre y cuyo objetivo es promover el trabajo en red del sector social de los jesuitas a nivel mundial este trabajo en red viene construyéndose desde hace ya casi una década para tratar de luchar de forma eficaz contra las causas de la injusticia social y ambiental en el mundo y una vez más todo vinculado a la encíclica del Papa Laudato sí queremos establecer alianzas por un mundo más justo y sostenible donde los pobres vivan con dignidad estas son las palabras del padre Pachi Álvarez de los mozos de los jesuitas bueno pues está más que claro a quien le interesa el tema del medio ambiente el tema también del cambio climático pues quienes estaban detrás los jesuitas que durante años junto con las sociedades secretas iban trabajando para ello tal como mostramos en el libro de rumbo a la ocupación mundial de Garicá escrito en 1990 o 1989 como las sociedades secretas en la ONU estaban trabajando para eso asociados con el Vaticano porque el Vaticano es el que lo está moviendo todo y mientras unos sacarán el rédito económico de todo ello otros van a buscar también aparte del rédito económico el poder absoluto en la tierra sí y eso lo tenemos delante nuestro Apocalipsis 18 el mensaje del cuarto ángel engloba esto los grandes mercaderes de la tierra en sus tratos con Babilonia el papado pues nada y algunos aún creen que estos son bobadas y hablando en sí del Vaticano vamos a adentrarnos de lleno en la densidad de sus noticias y de lo que hacen apartado para paz y seguridad vamos a ver un vídeo una audiencia del Papa al presidente de Polonia mira que dice trataron sobre la paz y seguridad una vez más 1 Tessalonicenses 5 escrito por el apóstol Pablo nos decía que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá la destrucción de ellos sobre ellos y no escaparán como la mujer con sus dolores en cinta y todo eso es justo cuando el fin el retorno de Cristo está cerca y estamos viendo continuamente que ese lenguaje es el más usado paz y seguridad también trataron sobre la familia como no ya sabéis que Polonia es un feudo católico por excelencia medio ambiente como siempre todo el mundo en pos de la bestia nos decían los textos bíblicos en Apocalipsis así va a ser ahora vamos a ver un apartado para derecho al reposo del trabajo evidentemente esto implica el domingo es otro vídeo donde el Papa habla la pensión es un derecho no extremismos aberrantes el Papa habla de que hay que preservar las pensiones ya da que pensar porque ya sabéis que si el aboga por algo algo hay detrás habrán pensiones de que un tiempo cuando la crisis irá más y cuando va a haber más problemas de terrorismo y más problemas en todos los niveles bueno pues mejor que tengáis todo pagado para cuando os jubiléis porque por si acaso mientras tanto también mirad una vez más el Papa en toda esta conversación que mantiene bueno conversación no porque habla él solo los demás solo aplauden va exponiendo en sus palabras continuamente la cuestión que siempre tiene que ver con un entorno familiar pero en este caso del trabajo se estaba dirigiendo a personas empresarias y empresarios básicamente católicos y les dirige la atención a que les hace falta a los trabajadores un descanso que no solo es cuestión de trabajar y trabajar no todo es cuestión de dinero ni para empresarios ni para trabajadores y no hizo mención del domingo como tal pero ya sabemos que cada vez que está hablando de esto hace referencia a que el domingo debe ser impuesto como día de reposo absolutamente para todos ahora vamos a ver algo que aconteció también en este transcurso de esta semana el viaje papal a Prato y Florencia dos lugares de Italia veneración a reliquia y trabajo sí a una reliquia ya veréis Francisco en Prato salir a buscar a los hombres que no conocen al Señor bueno aquí veis que precisamente está en un lugar donde en este balcón hay unos cuantos unas cuantas esculturas de angelitos pasándoselo bien danzando y nos dice que a las 8 de la mañana llega la metrópolo industrial recuerda a las víctimas de la explotación laboral pide un pacto de proximidad y recuerda que la sacralidad de todo ser humano pide respeto acogida y un trabajo digno mirad como una vez más se iba a centrar en estas cuestiones que tienen que ver con el trabajo la vida familiar etcétera pero resulta que en ese lugar donde él fue hay algo interesante en la catedral de Prato se encuentra la reliquia de la sacra chintola el sagrado cinturón que según indica la tradición la Virgen María le entregó al apóstol Tomás como prueba de su asunción al cielo vaya pirula ¿sabéis que es una pirula? aquí se dice pirula a vaya trola vaya mentira que no se lo creen ni ellos pero la tradición dice esto y allí lo tienen como una reliquia para venerar asunción al cielo de María si no asunción al cielo no hubo y ya sabéis que esto es algo incomprensible bíblicamente porque cuando uno se muere no se va en ningún sitio y aunque se fuera viva no sucedió la Biblia no lo dice en ningún momento pero bien ahí está que les dicen cosas a los feligreses y se lo han tragado por siglos ¿por qué? porque no han recurrido al texto bíblico no han indagado y han sido manipulados tantísimas veces y algunos aún lo están siendo ahora realmente deplorable por supuesto viaje papal a Prato y Florencia el trasfondo también tiene que ver con China sabéis que China es un objetivo para el Vaticano y está haciendo todo lo posible para su acercamiento pues en definitiva ¿qué hay en Prato? pues en estas ciudades tanto Florencia como Prato hay una gran industria de la comunidad china y ya sabéis están poniendo negocios en todas partes los chinos pues allí él hace referencia también a la cuestión laboral también necesitan un descanso evidentemente ya sabéis que normalmente son personas que allí donde ponen sus negocios difícilmente paran un día a menos que la ley del lugar se lo imponga viaje papal a Florencia trabajo y familia como no el Papa en Florencia nuestra alegría también es ir contracorriente dice y hablaba de como siempre este ámbito que es un continuo en él temas de familia cuestiones de salud servicios sanitarios la escuela etcétera etcétera como siempre son objetivos que tienen sus frases para que las personas vayan directamente a lo que él busca y es que todos estemos unidos bajo un mismo paraguas para que algo se imponga a todos eso sería un resumen de muchas de sus frases por supuesto viaje papal a Florencia con los pobres y una rosa blanca no sé si recordáis que estuvimos mostrando unas declaraciones del Papa que cuando él le ruega algo a la Virgen a veces le aparece a él una rosa blanca y él entiende que es la aprobación de la Virgen María su petición es curioso ¿no? un milagro pues eso el Papa se ve que le pasa muy a menudo pues allí el Papa una vez más muestra su cercanía con los pobres en un comedor de Cáritas y almuerza con 60 personas pero además está todo lo que hemos venido diciendo una exposición hacia él de una rosa blanca bueno ¿qué tendrá de significado todo esto? pues algún día lo veremos viaje papal a Florencia iglesia abierta para todos el Papa escucha atento los testimonios en la Catedral de Florencia una mujer bautizada y adulta un matrimonio en segunda unión tras las respectivas nulidades y un sacerdote albanés que llegó a Italia con 16 años buscando una vida mejor en definitiva la iglesia totalmente abierta para recibir al mayor número de personas vengan de donde vengan y de la situación que también provengan viaje papal a Florencia que había también detrás ecumenismo el Santo Padre asegura que la doctrina cristiana se llama Jesucristo en la Catedral de Florencia reunido con el Congreso Nacional de la Iglesia Italiana ha reflexionado sobre los sentimientos de Jesús humildad desinterés y felicidad y ha advertido sobre dos tentaciones el pelagianismo y el gnosticismo y al final después de dar todo un discurso que dice que esto no puede ser etcétera etcétera viene a decirnos una vez más todos juntos sin más bueno y así es un continuo perdón viaje papal a Florencia una iglesia pobre prefiere una iglesia herida hambrienta y sucia en fin ya podemos esperar que es una forma de hablar ¿no? ¿verdad? claramente quiere una iglesia pobre pues qué fácil lo tiene para vender todas sus riquezas todo no hablo ya del oro que puedan tener en las iglesias que dicen que es patrimonio y no se puede hacer sino de todos sus negocios que tienen por detrás no lo van a hacer nunca pero qué fácil y bonito es decirlo corrupción el Vaticano investiga la filtración de un nuevo documento es un documento relacionado con la administración del patrimonio de la sede apostólica se dice que fue utilizada para blanquear dinero una vez más siguen apareciendo datos que ellos ponen entre dicho y ¿qué va a suceder? limpieza moral sí van a quedar como los líderes que todo lo mal que han tenido se ha solventado los únicos en el mundo los políticos no suelen hacerlo ¿objetivo? cómo no la familia el Papa Francisco lamenta que las familias no coman juntas o estén distraídas con el móvil ¿está diciendo algo que sea una tontería absoluta? no tiene una razón tremenda ¿cuántas familias los ves que están comiendo y todos con el móvil cada uno no se hablan solo están así todo el rato? ¿o no comen juntos? ¿esto qué hace? ¿deteriorar la relación familiar? por supuesto no está diciendo ninguna tontería pero como siempre cuando da sus mensajes es por algo y está bombardeando continuamente el tema de la familia para que esté unida y ya sabéis que para estar unidas cuando sobre todo entre semana es difícil hay un día que puede venir muy bien para todos y es el domingo aquí no lo dice pero ya lo da por insinuado por supuesto inmigración y familia la inmigración una oportunidad que es signo de los tiempos el santo padre pide a los obispos de eslovaquia profundizar la identidad católica para poder abrirse a los inmigrantes y llevarles el mensaje cristiano también todo esto como nos dice aquí inmigración y familia es un objetivo claro del vaticano no está habiendo una gran inmigración quien lo está promoviendo para qué ya lo hemos tratado muchas veces todo el mundo globalizado con problemas y una solución para todos primero caos y después se da la solución como no ellos nos van a dar la solución el papa y los jesuitas que es lo que espera el papa de los antiguos alumnos jesuitas el santo padre envía un videomensaje al 16 congreso latinoamericano de exalumnos jesuitas que se celebra en Guayaquil del 11 al 13 de noviembre curiosas fechas han elegido también del 11 al 13 del 11 curioso ya sabéis que el 11 y el 13 son números especialmente que les gustan y hemos hablado también de sus significados pues en ese lugar en definitiva también nos hablan de esos ejercicios espirituales pero el papa y los jesuitas nos dicen algo muy interesante y es que ellos también deben trabajar para hacer algo en relación al mundo que no pueden quedarse solo a la expectativa sino que deben actuar y ya sabemos que eso quiere decir que van a trabajar especialmente en qué facetas atención sanitaria alimentación educación para qué ante las tragedias humanas las tragedias sociales siempre van a lo mismo saben que haciendo estas cosas van a ganarse a la gente y por supuesto una vez más nos hablan de la desigualdad la explotación en el trabajo a los chicos la explotación de la gente en definitiva que es laudato si van a trabajar para que todo esto se extienda y en consecuencia todo el mundo se dé cuenta que las palabras de la encíclica de laudato si las necesitamos todos y si las necesitamos todos que es lo que nos van a mostrar en esto todos necesitaremos el domingo ¿entendéis? cuando el sábado es el día de Dios va a ser lo último que se va a querer todo el mundo en pos de la bestia el papa francisco recibirá este sábado a Hassan Rouhani será el primer encuentro entre un pontífice y un mandatario iraní desde 1999 pues finalmente se suspendió porque esto ya veis noticia del día 13 de noviembre y el 13 de noviembre aconteció algo el atentado en París o los atentados en París en consecuencia se dijo que todo esto se acabó no habría este encuentro pero ya veis acercamientos entre el Islam y el Vaticano y de qué modo quién se supedita siempre a quién el Vaticano a los demás nunca ahora vamos a ver un vídeo donde el papa dice en Sarajevo aprendí el perdón y el diálogo estad atentos pues ya habéis oído lo que aconteció en ese lugar debe servir para que todo el mundo aprenda debe haber diálogo interreligioso debemos estar todos unidos juntos trabajando para lo mismo dejar a lado las cosas de discrepancias pedirse perdón suena muy bien ¿verdad? si no supiéramos por qué el Vaticano dice esto y por eso cuando decimos no al ecumenismo no lo estamos diciendo porque sí sino porque hay detrás una serie de datos que sabemos que hemos presentado y que nos damos cuenta que es una manipulación vaticana para conseguir imponerse a todo el mundo y el Vaticano ahora está mostrando su lado amable para coger el poder quedar como el referente moral y después dar su golpe de gracia y no es ninguna ilusión es una realidad lo hemos demostrado y si aún no se lo cree nadie que mire las conferencias de la número 8 a la número 10 y encontrará datos y vaya datos ecumenismo una vez más grupos prometen unidad por delante de el momento de la reforma en ese aniversario que hubo que ya casi se está acercando a los 500 años de la reforma de Lutero pues bien una vez más nos damos cuenta que ahora la reforma protestante los luteranos ya van de la mano ¿con quién? con el Vaticano todo lo que dice Lutero ya no sirve para nada una vez más la profecía se cumple todos se juntarían para darle el poder al Papa y así va a ser el líder reconocido por todos y no es el único caso las iglesias de Oriente Medio avanzan hacia la unificación de la fecha de la Pascua distintos grupos religiosos distintas órdenes religiosas distintas denominaciones iglesias religiones de ortodoxos y demás ¿qué van a hacer? buscar la unificación de la fecha de la Pascua también ¿con quién? con el Vaticano y todo esto es un escollo que había también de diferencia entre unos y otros pues también debe terminarse el ecumenismo está servido por todos lados Francisco a los luteranos pedirnos perdón por el escándalo de estar divididos es un escándalo dice en la visita al Papa explica que ante Dios deberemos responder si la vida la hemos usado para nosotros mismos o para servir con bonitas palabras en definitiva nos viene a decir que cojamos la reforma protestante y la dejemos totalmente de lado fueron malos entendidos y todo esto que hubo entre unos y otros se debe acabar ojalá se acabara si la verdad fuera el foco común pero no para abrazar la mentira todo esto quede así qué lástima que hasta los protestantes luteranos han llegado hasta este punto ¿desconocen la profecía acaso? ¿desconocen la escritura? es una alegría rezar hoy en Roma con los hermanos luteranos Dios bendiga a quienes trabajan por el diálogo y la unidad de los cristianos ese era el tuit del Papa pero en Valencia en España también hay algo del 28 de diciembre al 1 de enero se reunirán en la ciudad unos 30.000 jóvenes de toda Europa en una nueva etapa de la peregrinación de confianza a través de la tierra 150 parroquias y dos carpas gigantes para el encuentro de Taicé ya sabéis que es esa comunidad religiosa que está dedicada totalmente al ecumenismo pues va a haber un encuentro masivo en Valencia ojalá sintonizaran allí el canal de televisión del gran engaño y esas pobres personas que van con tan buena intención muchos de ellos sin saber lo que hay detrás y para qué los están utilizando viesen la explicación a todo ello porque alguno dejaría de estar allí dentro y saldría corriendo pero en fin difícilmente lo van a hacer pero por eso debemos seguir diciendo las cosas para que el mensaje corra y todo el mundo pueda posicionarse y cómo no que sea a favor de la verdad y no del gran engaño el santo padre confirma que visitará la sinagoga de Roma el próximo 17 de enero se convertirá en el tercer pontífice en realizar un encuentro con la comunidad judía en este lugar ya veis cómo no el acercamiento entre catolicismo y judaísmo es impresionante hoy la verdad es que de la palabra impresionante vamos llenos y es que cuando analizamos las cuestiones no es para menos viaje papal a África serán conciencia moral de la nación Kenia la visita del papa invitará a la iglesia a ser conciencia moral de la nación más claro se puede ser las profecías decían que el papado cogería el poder a través de la moral pues también en Kenia cómo no porque esto va a ser algo que va a acontecer en tantos otros lugares del mundo el líder moral absoluto vaya que si no y ahora entramos en otro apartado que es tan triste y deplorable como el anterior protestantismo apóstata los protestantes que deberían ensalzar la verdad han ido dejándola de lado y han ido aceptando conceptos que para nada son bíblicos y no sólo eso algo más vais a ver un vídeo la increíble vida opulenta de los falsos pastores de la prosperidad ya sabéis que es una forma de predicar una serie de conceptos sobre todo allí en Estados Unidos donde telepredicadores están dando grandes consejos a la gente a sus feligreses que deben donar mucho dinero para que Dios los recompense aún más y entonces van a vivir como reyes ya bueno esa expresión que tanto se usa pero vais a ver entre ellos a un señor que ya lo estuvimos mostrando en un apartado especial que tuvimos de acercamiento entre el protestantismo y el Vaticano en grupos pentecostales señor Copeland pues estad atentos porque este vídeo tampoco tiene desperdicio cantidad de telepredicadores que viven en todos los lujos en este caso el señor Copeland que hizo ese pacto directo a través de videoconferencia con el Papa todos todos juntitos todos ecuménicos ya no había razón para estar separados unos de otros abogaba a él y todos aplaudiendo eso y resulta que ahora nos damos cuenta de un modo claro que el Papa hace ecumenismo con personas que ya de un modo tan claro está enricociéndose a costa de feligreses que no deben saber para nada lo que creen en verdad respecto a la Biblia porque lo que están haciendo no tiene nada que ver con lo que dijo el señor y no es el único hemos visto otros casos qué lástima qué daño llega a hacer esto en las personas para que después se declaren ateas porque dicen esto es la manipulación de la religión lo que hacen esto es lo hace el Vaticano por el otro lado y ya nadie quiere creer en la palabra de Dios básicamente por estas cosas pues hemos de decir que las cosas en verdad no deberían ser así la palabra de Dios es muy clara si llega el dinero hay que invertirlo para seguir avanzando en la obra no para enriquecerse comprarse jets privados y hacer tantas cosas como lleguen a hacer todo hay que reinvertirlo porque el dinero que se da en donativos no es de uno aquí nosotros cuando tenemos donativos hemos de dar el 21% de los ingresos al Estado son los impuestos que se han de pagar en Estados Unidos no todo queda limpio y como mucho hay una reinversión en algo pero prácticamente nada por eso tanta gente va a abrir sus iglesias allí y como hay esa fe inocente de muchos norteamericanos pues les toman el dinero como quieren y sabéis de nuestro dinero hemos de dar cuenta también al Señor hay personas que dicen bueno yo doy el diezmo o las ofrendas y ellos ya darán cuenta no no somos responsables ante Dios de a quien le damos el dinero para si la obra es correcta o no y si alguien tiene dudas de eso que mire si su denominación donde da el dinero está haciendo la obra de Dios si predica el auténtico mensaje del Señor e invierte donde debe invertir que es en hacer avanzar el mensaje no en enriquecerse pero por desgracia que pocos hacen eso y prefieren hacer oídos sordos diciendo como los datos que presentamos de alguna institución o denominación que se enriquecen invierten en bolsa en vez de estar invirtiendo el dinero donde deben invertirlo cuando esto es totalmente contrario a Dios y luego nos dicen de que inventamos cosas que manipulamos pues ya solo diréis al Señor lo que vais a hacer con vuestro dinero pero el dinero hay que darlo a lugares donde realmente se trabaja para la causa del Señor con la verdad y sin tonterías que lástima que lástima que haya tantas personas creyentes que aún sigan queriendo ser ciegos y no estoy diciendo que nos tenéis que dar el dinero a nosotros mirad si hay lugares si hay ministerios independientes que no tienen que ver con denominaciones corruptas y darles el dinero a las personas que verdaderamente van a hacer ese trabajo de todo corazón aunque eso les repercute en riesgos somos responsables ante Dios no habrá excusas ante él hablando de cuestiones de corrupción la apostasía humega algo que estaba profetizado dentro de la iglesia adventista por desgracia un hecho ya en la actualidad y una vez más debemos hablar de Ben Carson el señor candidato a la presidencia de los Estados Unidos estuvo haciendo un meeting en Liberty University pide oración de los estudiantes y allí él va hablando de bueno cuál es la política que quiere emprender a nivel económico etcétera etcétera y está en ese lugar que habéis visto pues aquí tenéis al originador de ese lugar Jerry Falwell este señor que murió en 2007 fue un pastor evangélico y televangelista estadounidense fue el pastor fundador de la iglesia bautista Thomas Roat en Lichburg en Virginia y fundó la Liberty University en 1971 y fue el cofundador de Moral Majority en 1979 un señor que sí dice cosas que va o iba en sus momentos contra temas homosexuales etcétera etcétera pero que en todos los datos llega un punto en que encontramos que este señor también trabajaba para algo y era para deshacer una cuestión que la iglesia y el estado fueran separados interesante porque esto es algo que era indispensable para que la nación funcionara bien y él abogaba en su mayoría moral para que esto se dejara se cortara y iglesia y estado fueran juntos pues bien lo que en principio era el estado laico iba a desaparecer y se iba a imponer sus criterios si eso es lo que se llegaba a producir llegaron a ser muchísima gente las que estuvieron en mayoría moral en esa organización hecha por él y evidentemente tuvieron dos millones de donantes sabéis todo el dinero que eso genera ¿verdad? en Estados Unidos he comprobado que no es como aquí la gente allí se mueve y da cuando ve que una causa creen en ellos es justa nosotros vemos en un mundo aparte aquí dar cuesta horrores allí no tienen esta mentalidad protestante muy bien enraizada y la lástima es que tantas veces lo den en los lugares equivocados pero es algo que va innato ya en ellos si no despiertan pues seguirán haciendo lo mismo hasta saber cuándo pero es interesante que este señor abogaba por esta separación rota ya debía ir junto iglesia y estado y decía que se deberían acabar las escuelas que fueran estas típicas que ahora conocemos que son laicas y que todas deberían ser cristianas y que por tanto entonces la nación iría bien pues mirad que aparecía también en las cartas Illuminati New World Order presentamos este tema era la conferencia número 4 corría el año 2006 también en este juego de cartas que fue requisado y que tantas veces hemos hablado de él requisado por el padre Bush en 1995 salió a la luz recibió el mejor el premio al mejor juego de mesa de rol en Estados Unidos pero fue retirado porque curiosamente hablaba o mostraba cartas que seis años después acontecieron y era el ataque a las torres gemelas el ataque al pentágono y tantas cosas más era de esperar que esto no interesaba pues bien resulta que también aparece esto y no lo no lo hablan como mayoría moral sino como minoría moral en esas cartas a veces aparecen estos juegos de palabras graciosos para ridiculizar ciertos aspectos pues bien aquí también aparece y evidentemente ya lo veis que no está pintado como alguien muy angelical en este caso bueno pues todo esto no es porque sí aquí tenéis los orígenes de la fundación tenéis todos los datos pero resulta que precisamente en este lugar que se buscaba todo esto es y esto está extraído de allí es su página oficial mirad aparece alguien aquí lo vemos en inglés vamos a verlo en español en español la parte de abajo nos dice el doctor Ben Carson comparte su sueño americano con los estudiantes y y este es el lugar donde Ben Carson precisamente estuvo ya veis que estos son infraestructuras que valen una fortuna pues claro con esos donantes que tienen llegan a hacer estos mega edificios y mega asambleas y mega lo que queráis y aquí es donde Ben Carson va hablando esto está todo en inglés vamos a verlo más o menos traducido al español y una vez más va a soltar alguna de sus perlas y cierto es que él habla siempre bien por lo que dicen las personas que conocen bien el inglés es una persona calmada que es muy bueno totalmente lo opuesto a Donald Trump que es precisamente su máximo rival en la carrera hacia poder liderar su partido para presentarse como presidente de los Estados Unidos y en todos esos lugares él va soltando siempre alguna cuestión que da que pensar sí que es cierto que se dirige a los jóvenes que hagan la carrera de medicina que es algo excepcional lo mejor que pueden hacer porque es ayudar a los demás de un modo claro pero siempre va soltando alguno de sus mensajes donde nos dice lo que es realmente importante mirad que es a mantener la gente bueno dicen las gargantas de los demás luego nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante dijo lo que es realmente importante es nuestra unidad y tenemos mucho más en lo que nos une que las cosas que nos dividen y hay que recordar que se trata de los Estados Unidos de América es curioso porque esta misma frase es la misma que utiliza el Papa cuando habla de ecumenismo hay más cosas que nos unen que no que nos separan por tanto hay que ir todos juntos y la verdad importa poco pues ahora Carson hace lo mismo con el resto de protestantes que en este caso son de la mayoría moral y que tienen que ver precisamente no con la verdad bíblica absoluta sino con partes y que además tantos de ellos se acercan a Roma en fin que una vez más la apostasía omega está yendo por sus fueros dentro de la iglesia adventista y nadie la corta cortan a quien no deben cortar cuando dicen las verdades pero eso era profecía y también se está cumpliendo un médico asoma como la mayor amenaza republicana para Hillary Clinton ¿quién es? el doctor Carson y ya está dejando atrás a Donald Trump está siendo el candidato ya prácticamente para competir con Hillary Clinton a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica que no pase nada falsos profetas pues eso estaba profetizado por Jesús y ahora resulta que un rabino asegura que los códigos de la Torah anuncian la aparición del Mesías en 2016 ya sabéis que estuvimos hablando también de de todo este entramado de los códigos secretos de la Biblia se han escrito un par de libros que yo sepa se han hecho reportajes y como precisamente rabinos que son cabalistas llegan a unas conclusiones a raíz de los textos puestos en ordenador referente a ciertas palabras que aparecen en los textos donde más o menos se cruzan como una sopa de letras y termina dando unos códigos cifrados unos mensajes proféticos y ahora dice que en el 2016 habrá la aparición del Mesías y que también este año va a caer un meteorito tremendo ya a la tierra pues bien ahí están las profecías que dicen que son verdad y veremos una cosa claramente que en el 2016 el Mesías no vendrá si tuviese que aparecer alguien no sería el auténtico Jesús sería Satanás haciéndose pasar por Jesús pero creo que aún falta un tiempo para eso pero en fin falsos profetas seguirán surgiendo por eso o conocemos bien la palabra de Dios o nos van a engañar por un lado o por el otro apartado para el chip revelan que más de 10.000 personas ya se implantaron un chip la gran novedad que introdujo la empresa de biotecnología Dangerous Times fue la idea de esconder esos chips dentro del cuerpo a través de un implante las posibilidades que abre llevar ese chip son tan grandes como los posibles usos que uno imagine ya veis cada vez más personas se lo están poniendo y las estadísticas en las encuestas ya hablan de que el 26% de la población desean la implantación del chip para acceder a internet imaginaos el día que sólo se puede acceder a internet a través de este chip cuánta gente se lo va a poner ya sólo por eso y decíamos lo del chip en 2006 y nos decían que estábamos locos todo va saliendo a la luz y unas palabras que aparecen en los mandamientos de Dios y que son desestimados por el Vaticano porque suprimieron ese mandamiento porque les molesta el segundo mandamiento dice no te harás imagen y menos para adorarla y esas cosas pues bien vais a ver cómo realmente la profecía bueno yo ya esto no le diría profecía sino lo que enseña la doctrina bíblica es totalmente cierto y que realmente la idolatría no es buena para nada y cuando el mandamiento nos decía que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos nos dice continuamente la Biblia que la idolatría no es nada buena pues vais a ver la literalidad incluso de eso mirad el vídeo la literalidad es esta no es ninguna gracia figuras que representan a Jesucristo y se desploman sobre un niño causándole daño verdaderamente es para pensar cómo se puede llegar a adorar algo que no tiene vida y que Dios nos dice explícitamente que no hagamos y hay personas que por ello son capaces hasta de desgarrarse en fin el lado oscuro construye tu caja digital de Reiki se ha llegado hasta este punto a través de cajas digitales para participar de este tipo de terapia el Reiki espiritismo servido en su máximo esplendor y tantas personas que van a seguir cayendo donde no toca en el lado oscuro pensándose que es lo mejor de lo mejor planean realizar marcha para Satanás en varias capitales brasileñas el evento se burlará de los cristianos y de las convocatorias por la libertad religiosa bueno son los últimos tiempos no podemos esperar mejores cosas y ya finalizando apartado para Israel cristalnach o la noche de Lutero ¿sabéis que es esto? ¿cómo definir la noche en que los nazis asesinaron a cientos de judíos destruyeron sus negocios y quemaron la totalidad de las sinagogas de Alemania en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 ya sabéis que eran los momentos previos a la segunda guerra mundial la palabra que los alemanes han aplicado a tan terrible acontecimiento es cristalnach que se ha traducido como la noche de los cristales rotos ¿es acertada esta definición? hagamos un poco de historia ¿y sabéis de quién van a hablar ahora? de Martín Lutero no fue casual que los nazis eligieran la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 para cometer su bárbara acción contra los judíos sus negocios escuelas casas e incluso contra sus cementerios la fecha fue elegida en honor y recuerdo del nacimiento de Martín Lutero conocido como el padre de la reforma en la práctica Lutero fue el inductor ideológico del nacionalsocialismo nazi que estaba y estaba basado en los escritos antisemitas del mencionado Martín Lutero ahora culpan esa situación al reformador Martín Lutero que locura y ¿sabéis por qué? porque Lutero estaba escribiendo en sus tiempos sobre algo que hacían los judíos en su época y que bueno evidentemente era una generalización no todos eran así pero hacían una serie de cosas que después han terminado siendo conocidos por esa parte de los judíos que han seguido mandando en el mundo y que bueno hemos de aclarar como siempre no todos son iguales ni mucho menos pero hay una parte de los judíos que iba a trabajar para conseguir algo en concreto en este mundo y que van asociados directamente al Vaticano pues resulta que ahora la culpa de Lutero es que sucediera todo esto porque él denunció lo que hacían esos judíos en esa época y en consecuencia dicen que fue el promotor del nazismo es curioso y esto nadie se va a quejar no se van a quejar los protestantes para que se haga mención de Lutero en este aspecto no lo va a hacer el Vaticano que se está uniendo a los luteranos precisamente en cambio si se va a juntar con ese ecumenismo con unos y con otros ¿qué está pasando aquí? bueno hay investigaciones hechas sobre la noche de los cristales rotos que dan otras versiones aparte de las oficiales como también nos transmiten aquí una auténtica lástima Dios va a sacar un pueblo de todos lados sea del norte sea del sur sea de un lugar sea de otro no importa pero desde luego la manipulación mediática que hay para unos y para otros es tremenda ya va siendo hora que busquemos la verdad y Dios nos la va a mostrar si queremos por supuesto mientras tanto Obama promete ayuda a Israel ante lo que llama agresión palestina contra inocentes ¿qué van a hacer? pues ya se sabe ayuda militar para los próximos diez años un nuevo paquete de ayudas militares por tanto no podemos esperar que todas estas cosas vayan a mejor sino todo lo contrario mírate el vídeo precisamente sobre esto comunidad hebreas comunidades hebreas judíos en Estados Unidos que se quejaron de este acuerdo porque no todos están de acuerdo con esa situación y lo que hace Israel etcétera etcétera algunos lo ven de un modo otros de otro hay de todo pero una vez más lo que queda claro es que Estados Unidos tiene su compromiso directamente con Israel para apoyarse ya sabéis que el lobby judío pesa muchísimo allí en fin sea como fuere todo esto apunta que se van a cumplir unas profecías que también tratan de la cuestión de Israel en el último tiempo de esa zona y eso no debemos obviarlo para nada y vamos a terminar con una cita de Ellen White una cita que una vez más nos va a hacer pensar en algo que hemos visto en esta conferencia Maranata el señor viene era el libro donde se extrajo precisamente este fragmento el falso reavivamiento también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita segunda de Timoteo 3 versículos 1 2 y 5 las palabras del apóstol Pablo que nos advertían de cómo sería la gente del último tiempo en los postreros días dice que vendrían tiempos peligrosos y ya veis que descripción de la gente que hace no cuadra con la actualidad antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos el espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor a este mundo ha suplantado al amor a Dios y a su palabra muchos tanto ministros como laicos aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor el enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento tratará de evitarlo introduciendo una falsificación hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu bajo un disfraz religioso Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano que está aconteciendo dentro de las iglesias cristianas en la actualidad sobre todo protestantes movimientos pentecostales de grandes milagros de hechos asombrosos también dentro del catolicismo cuidado y hay un reavivamiento parece que el Señor se manifiesta es innegable hay prodigios era profecía eso acontecería en el tiempo del fin eso sucedió ya en sus tiempos de lenguay en los años mil ochocientos y pico pero dijo que eso se volvería a repetir justo antes del fin y ahora estamos viendo precisamente esto y mirad qué más va diciendo en muchos de los despertamientos religiosos que se han producido durante el último medio siglo se han dejado sentir en mayor o menor grado las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos hay una agitación emotiva mezcla de lo verdadero con lo falso muy apropiada para extraviar a uno no obstante nadie necesita ser seducido a la luz de la palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos dondequiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones y al aplicar la regla que Cristo mismo dijo o Dios mejor dicho por sus frutos los conoceréis resulta evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios y la profecía nos dice que va a haber un reavivamiento de verdad pero que Satanás que hace justo cuando ese reavivamiento va a suceder llevado por Dios pues que va a hacer el plagio la imitación como siempre él no se inventa nunca nada siempre copia lo de Dios lo tergiversa y que hace seducir y cautivar con su gran mentira puesta en medio de la verdad para llevarse a la gente a la perdición cuántas personas no saben que están en lugares no adecuados pensándose que están en el lugar correcto porque creen ver manifestaciones divinas y un reavivamiento no el reavivamiento debe estar basado en la auténtica palabra de Dios en la verdad absoluta y el Espíritu de Dios se va a manifestar como debe no con numeritos como tantas veces suceden debemos estar atentos porque de lo contrario vamos a sucumbir debemos conocer que dice Dios en su palabra y debemos tenerlo grabado en nuestras cabezas porque nos va a hacer falta como nunca y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin cuando la verdad sea proclamada del todo entonces vendrá el fin no antes y eso tiene su tiempo y ya hemos hablado de él y si queréis verlo entrad en las conferencias del gran engaño todas las que tienen que ver en ¿hay fecha para el retorno de Cristo? y allí vais a ver como todo lo que estamos diciendo tiene una base totalmente bíblica y da mucho que pensar Cristo está muy próximo a volver una vez más en nuestra web oficial vais a encontrar todos los grupos que hay personas de contacto tanto en España como en otros países del mundo la lista va creciendo dentro de poco a este paso no sé cuántas diapositivas tendré que mostraros gracias a Dios por ello y gracias a estas personas valientes de poner su rostro en definitiva para que la gente les vaya les pregunte sean atendidos y les puedan dar el mensaje y congregarse que el Señor los bendiga a todos y estemos atentos a las profecías porque todo se está cumpliendo ya que el Señor los bendiga nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!